Bueno, una vez está instalado Oracle, la aplicación, el sistema gestor ocupa muchos recursos en nuestra máquina. En el vídeo de ahora os voy a explicar cómo configurar el inicio para que sea inicio manual y no automático y de esa forma nosotros arranquemos Oracle cuando queramos utilizarlo. Para ello nos vamos a inicio, panel de control, sistema y seguridad, herramientas administrativas y ahí nos vamos a la parte de servicios. En la parte de servicios tenemos todos los servicios que hay instalados en nuestro Windows. Bien, tenemos que buscar el de Oracle. Los tenemos aquí. Como veis hay algunos que están deshabilitados, otros que son de forma manual y algunos que son de inicio automático. Si no queréis que se inicie automáticamente cada vez que arranquéis Windows, debéis cambiarlo de la siguiente forma. Le dais a propiedades y automático lo pasamos a manual. Le damos a aplicar y a aceptar. De esta forma tendremos que iniciar Oracle de forma manual cuando queramos utilizar el sistema gestor. Para iniciar Oracle tenemos que irnos a inicio todos los programas, Oracle Database y aquí tenéis el inicio y la parada del sistema gestor de base de datos. Entonces, cuando iniciéis Windows, si queréis utilizar Oracle, pulsaremos aquí y si queremos detenerlo, pulsaremos aquí. Esto es conveniente porque Oracle ocupa muchos recursos y si no lo vamos a utilizar no tiene por qué estar consumiendo memoria RAM y CPU de nuestro ordenador. Bueno, esto es todo.